la pala con Kero Natal de este año 2024 no tiene muy buena manejabilidad lo que sí que en el fondo de pista me ha resultado bastante cómodo le vamos a dar un 7 con 8 en cuanto a la golea las bolas salen literalmente disparadas le vamos a dar un 8 en cuanto a la bajada de pared esa manejabilidad se nota bastante me cuesta un poco mover la pala pero sale con bastante potencia le vamos a dar un 7 en cuanto al remate y la bandeja es una pala que no sobresale pero sí que es verdad que estará en un nivel muy bueno le vamos a dar un 7 con 6 7 con 8 respectivamente es una pala que tiene un buen punto dulce lo que pasa es que la manejabilidad le penaliza bastante y quieres saber más información sobre esta pala síguenos en nuestras redes sociales